¿Quién fue Pedro Santana? Pedro Santana fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana y el más hábil de todos los generales dominicanos durante las luchas de independencia contra los haitianos. Su victoria más grande fue durante la batalla en el paso de las carreras donde, con su gran estrategia, logró vencer al ejército haitiano que le superaba 12 hombres a uno, siendo considerado un héroe por sus proezas en batalla, pues sin Santana no habría República Dominicana. Lo malo es que también fue un gran traidor, pues tras haberse estabilizado la república, este acabaría con sus aliados pues según él conspiraban a su contra, por lo cual exiló Juan Pablo Duarte y a su familia, además ordenó fusilar al general Dubergé, a Francisco de Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, Andrés Sánchez, Juan Erazo, Benigno del Castillo, entre muchos otros trinitarios, luego de lo cual anexaría a la República España en el año 1861, sin embargo para el año 1865 los dominicanos se liberarían de este control tras la batalla de la restauración. Luego de su muerte, sus restos andarían sin lugar fijo hasta que en 1978 el presidente Joaquín Balaguer lo llevó al Panteón Nacional.